hola qué tal pandilla cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo compañeros el día de hoy disculpen que suba este vídeo así pero es que es como un tipo de emergencia no porque tipo de emergencia pues porque he estado viendo muchos hashtag de los cuales bueno yo sé que cuando hice el vídeo para que estábamos abriendo ya el hashtag pues no se los dije pero creo que era algo obvio y mucha gente no lo está haciendo entonces a ver les platico yo ya estoy haciendo una lista de reproducción de la gente que estoy aceptando la cual voy a publicar el día viernes ya que el día sábado pues comenzamos la serie vale comenzamos la serie por la tarde la tarde noche más o menos vamos a comenzar lo que sería esta grandiosa serie así que el día viernes yo voy a hacer pública esa lista de reproducción la gente que está en esa lista de reproducción quiere decir que ya está aceptada no cuál es el problema cuál es la emergencia pues que haber bueno yo sé que no se los dije en el vídeo del hashtag pero es obvio amigos es obvio o sea les juro que he visto cerca de 50 hashtag y como 5 personas si lo pusieron las otras 45 pues no y que es eso que no pusieron pues su gamer tag o sea como carajo los invito a jugar minecraft si no ponen su gamer tag un saludo para monserrat 17 08 entonces a ver la gente que ha hecho su hashtag les invito cordialmente les sugiero incluso soul he visto muchos comentarios de soul de te faltó tu gamer tag y tu disco te faltó tu gamer tag y tu disco te faltó game o sea no manching a todos en serio he visto miles de cantidades de comentarios de soul diciéndoles lo mismo a todos es que no lo puedo creer compas o sea como no pones tu gamer tag como no lo haces como te te invito como te invito al real entonces la lista que voy a publicar el día viernes espero que ya tenga sus gamertag como lo van a hacer pues en su vídeo que hicieron del hashtag en la descripción pongan su gamer tag y su disco vale el disco pues no lo veo tanto problema como el gamer tag porque el disco pues no los podemos pasar ya estando en la serie pero el gamer tag como carajo los métodos vale entonces la gente que sabe que no puso su gamer tag hágalo por favor hágalo ponga ponga su gamer tag en lo que sería quien apretó quien apretó quien apretó pongan su gamer tag en lo que sería pinche rodolfo wey pongan su gamer tag en lo que sería la descripción compás por favor ya que si el día viernes que yo publique pues la lista de aceptados no no está su gamer tag pues obviamente lo va a tener que eliminar vaya porque ya rompí ahí lo va a tener que eliminar ya que pues no tendré como meterlo no así que si fuiste aceptado y por culpa de que no pusiste el gamer tag te vamos a banear pues qué tristeza compas qué tristeza la verdad así que por favor todo el mundo ponga su gamer tag vale era lo único que tenía que decir ya sé que lo repetí como mil veces pero es que no les queda claro compas o sea es algo tan sencillo y no les queda claro así que bueno yo me paso a despedir voy a arreglar lo que he estado rompiendo por aquí porque este es el mundo original que vamos a ocupar así que sin más que decir pues me despido compas espero que hagan caso por favor pongan su gamer tag adiós chao 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 Gracias.